Bueno, ya estáis ustedes. Ya me he quitado yo el mío. ¿Ya está? Sí. Buenas tardes a todos. Aquí estamos con María Dolores. Que se vea de una estenosis, que se le cae L4, L5. ¿Cómo te encuentras? Pues actualmente chacolbo. Chacolbo. No puedo andar en condiciones y... Yo le voy a pedir una cosa que le va a costar. Camina un poquito porque ve a la gente que es verdad que no puede andar. Por Dios. A ver si se cae, Bernardo, que esto es fatal, ¿eh? A ver. Si el problema es que no tengo estabilidad. ¿Sí? ¿Te duele mucho la pierna? Hombre, ahora mismo acabo de estar sentada. Bueno, dame de aquí. Pero es que no tengo estabilidad. La pobre está así, se encuentra mal. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva así? Más de tres meses. Tres meses, más de tres meses. Bueno, ya vino por Macarena. Le mandamos a la Macarena. Si no lo ves de Menilla, un saludo a la gente de Menilla y a la Macarena. Que yo sé que está por ahí. Bueno, y mañana se volvió desde después, ¿no? Y a la casa volvió. Bueno, adiós. Adiós. Adiós.